Ahí estamos listos familia, así de que bienvenidos a todos ustedes, por aquí les saludo a su amigo Alexis Adame, estaré compartiendo en los próximos minutos lo que va a ser la información de lo que es el gran proyecto de Sija International, así que rápidamente familia, vamos al punto, le quiero mencionar a cada uno de ustedes que me está viendo tanto a través de lo que son las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook o por donde le estén mandando lo que es este video, préstele toda la atención, abra su mente y abra su corazón para lo que le estaré compartiendo. Quiero mencionarle, tengo 15 años que me dedico a lo que es la industria de mercadeo en red, desarrollando negocios a lo grande, abriendo franquicias por donde quiera y familia, realmente esto nos ha traído unos grandes resultados y a la misma vez nos estamos duplicando en personas, ayudando a más gente, más gente, más gente, así de que hace 5 años atrás conocí de lo que es este tremendo proyecto Sija International, el proyecto del siglo familia, donde estamos ayudando a la gente en lo que es el área de la salud, a la gente en lo que es el área de las finanzas, abriéndole lo que es su propia franquicia, pero a la misma vez con un gran sistema de educación. El creador de este gran proyecto es el señor Kenneth Redford, usted lo está viendo aquí a su derecha, fíjese, el señor Kenneth, él es el fundador de esta tremenda empresa, la fundó hace 12 años atrás, la compañía está explotando por donde quiera, estamos en más de 70 países en el mundo. La filosofía del señor Kenneth es de poder ayudar a las personas en lo que es el área de la salud y lo que es el área financiera. Y con qué es lo que estamos haciendo, con lo que es el gran beneficio de lo que es moringa oleifera, el árbol de la vida, ya que es el árbol número uno que tiene todos los beneficios que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Es precisamente de lo que se han hecho todos los productos que estamos moviendo. Principalmente, familia, quiero mencionarle a todos, a los que es la primera vez que están conociendo de esto, miren, nuestra empresa se dedica precisamente a ayudar a la gente en la salud y en las finanzas, en la salud a todas aquellas personas que quieren estar saludables de una manera orgánica, sí, y con algo que realmente es efectivo. Y a todos aquellos emprendedores que quieran ser distribuidores, a poderles ayudar a abrir lo que es su propia franquicia. Quiero mencionarles que con estas cinco líneas que tenemos, voy a presentarles rápidamente lo que es el producto estrella. Fíjese, aquí está viendo usted lo que es el supermex, ve este sobrecito. Usted aquí lo puede ver en la pantalla, mire, aquí está lo que es el supermex. Fíjese, lo que es este sobrecito, con este solo sobrecito, lo que es el supermex, lo que hacemos es de que en este sobrecito contiene realmente todo lo que el cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Fíjese, este sobre tiene más de cinco libras de hojas de moringa, disecadas a la sombra, molidas, puestas aquí donde usted simplemente lo abre, lo pone una botella de agua, se agita y se toma, y usted ahí le está poniendo a su cuerpo todos los beneficios, toda la nutrición que su cuerpo necesita para estar totalmente saludable. Así que familia, ahí está lo que es el producto estrella. Quiero mencionarle que nosotros nada más con este solo producto le podemos reemplazar toda una compañía entera. No importa la que usted me mencione, toda una empresa entera, se la reemplazamos nada más con este solo producto. ¿Por qué? Porque esto es orgánico, esto es vegano, esto es lo que es la real moringa oleifera, imagínese. Así que pues familia, ahí está precisamente lo que es el super mix. Ahora, quiero mencionarle también otro de los productos de primera necesidad, es precisamente lo que es el té premium, lo que es la desintoxicación. Toda persona debe desintoxicar su cuerpo, así que familia, este té que es el té premium entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos, realmente es una limpieza profunda total. Así que familia, un cuerpo bien desintoxicado y bien nutrido, realmente usted le está alargando años de su vida. Esto es algo de primera necesidad para todas las familias, desde la mujer embarazada, el recién nacido, hasta la persona de la tercera edad. Así que pues familia, ahí está precisamente lo que es la desintoxicación y el super mix. Ahora, esto es en parte lo que es nuestra primera línea, el área de salud y nutrición, pero nuestra línea realmente está expandiendo, tenemos muchos derivados. Fíjese, tenemos lo que es el quemador de grasa para todos los que quieren quemar grasa, para los que quieren perder peso, el XM3, para los que quieren tener más energía, lo que es el Exemplaz, que es los productos de energía hechos de moringa. De igual manera, los que quieren cuidar su corazón, lo que es el cardiovascular, el esencial, para los que quieren controlar el envejecimiento. De igual manera, lo que es la plant protein, las personas que quieren obviamente tener lo que es proteína, lo que es malteadas, pero todo de una manera vegana, todo orgánico, hecho de moringa oleifera. De igual manera, lo que es la capsulita que suprime el apetito y la capsulita que controla el estrés. Fíjese, todo lo que es esta línea está hecha de lo que es la planta moringa. Ahí está lo que es nuestra primera línea de muy alta calidad, de primera necesidad, producto realmente que es el pan de cada día. Así que pues familia, ahí está nuestra primera línea. Nuestra segunda línea que estamos moviendo tiene que ver con todo lo que es el cuidado de la piel. Fíjese, el cuidado de la piel, para que usted pueda cuidar lo que es su cuerpo por fuera, incluye, todo está hecho de moringa, todo orgánico, pero incluye todo lo que son las cremas, los faciales, el shampoo, el acondicionador, la pasta de dientes, desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse, para todo su cuerpo, pero todo de una manera orgánica, incluyendo lo que es el gel milagroso, que en dos minutos le hace rápidamente el trabajo de siete productos en uno solo. Ahí está lo que es el gel milagroso y de igual manera lo que es el colágeno. Así que pues fíjese, todo lo que es nuestra línea totalmente orgánica, lo que es el cuidado de la piel. Esa es nuestra segunda línea. Cada línea es como tener una compañía más, imagínese. Así que nuestra tercera línea son precisamente los aceites esenciales, la aromaterapia. Tenemos una línea más de 100 aceites esenciales que son totalmente orgánicos. Es como tener su propia farmacia orgánica en su casa, que tiene grandes beneficios. Tanto son olidos, son untados y son tomados. Esta es nuestra tercera línea. Y miren, nuestra cuarta línea son precisamente los productos diseñados para todas aquellas personas. Fíjense, ¿quiénes son los que van al gimnasio? ¿Quiénes hacen deportes? ¿Quiénes hacen ejercicio? ¿Quién baila zumba? ¿Quién quiere estar en forma? Todo el mundo, obviamente, que está haciendo estas actividades requiere de los productos que tenemos. ¿Por qué? Porque son orgánicos, son naturales, libres de químicos y con grandes beneficios. Fíjense, tanto lo que es recovery, energía, lo que es hidratante y todo esto, pero de una manera orgánica. Ahí está nuestra cuarta línea. Y pues miren, nuestra quinta línea, que es precisamente el sistema de agua purificada con moringa oleifera. Se la purifica de una manera orgánica, dejándola libre de todos los químicos, de toda la suciedad, de todos los metales. ¿Por qué? Porque los filtros que tiene realmente tanto le quitan todo eso y aparte lo que es el de moringa oleifera. Así que familia, es un sistema de agua que no solamente le purifica el agua, sino que cualquier líquido consumible se lo convierte en agua, listo para tomar. Así que ahí está lo que es nuestra quinta línea. Ahora, una vez que usted ha visto lo que son nuestras cinco líneas, de lo que son los productos que estamos moviendo, le quiero mencionar, usted decide cómo se quiere afiliar, si usted se quiere hacer cliente o se quiere hacer distribuidor. Los beneficios ahí están. Fíjense, hay dos tipos de personas. El que se quiere hacer cliente o distribuidor, viene, le abrimos lo que es una cuenta gratis. Usted pone un paquete de inicio para que active su cuenta. Como cliente, el beneficio es el que va a tener un buen resultado garantizado. Ya va a tener su cuenta y cada vez que usted esté comprando, le dan a precio de distribuidor. Como distribuidor, usted va a tener su propia franquicia y tiene la oportunidad de poder estar ganando cheques semana tras semana. Así que fíjese, aquí están lo que son los paquetes. Préstele atención. Tenemos paquetes básicos, medianos, paquetes grandes, dependiendo lo que usted lo quiera. Si es para una persona, una familia entera, una pareja. Así, ahora fíjese, aquí en la parte de abajo están los precios y los precios que usted adquiere son precios de mayorista. Así que digamos que lo que es el paquete básico aquí, le cuestaría 330 dólares, le da 250 puntos, pero usted recibe prácticamente el doble en valor de producto. Luego, el paquete número 2, que es el mediano, es el paquete oro, le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos, pero usted recibe prácticamente el doble en valor de producto. Luego, vamos a ver aquí rápidamente el paquete diamante, le cuesta 1,320 dólares. Le da 1,000 puntos, pero usted recibiría prácticamente el doble en valor de producto. Con este, usted inclusive se puede traer lo que son las cuatro líneas, si usted quiere, de un solo en ese paquete. Ahora, el agarrar uno de estos paquetes es una sola vez en la vida. O sea, que no tiene usted que estar agarrando el mismo paquete o comprando esas cantidades mes tras mes tras mes tras mes. No, esto es nada más para activar lo que es su cuenta. Una vez que usted activa su cuenta, si es cliente o consumidor, usted puede estar comprando lo que usted quiera cuando usted quiera. Si usted es distribuidor, entonces se mantiene activo con solamente 150 puntos y con eso usted tiene la oportunidad de poder estar cobrando cheques semana tras semana. Ahora, fíjese, aquí usted está viendo lo que es el paquete diamante, el más popular. ¡Wow! Esto es tremendo, sí. Este paquete es el que le recomiendo realmente a la mayoría de las personas porque con este traen todos los beneficios. Pues fíjese, este paquete le cuesta 1,490 dólares, le da 1,000 puntos, pero con este usted se encuentra traiendo 3 paquetes de 3,30 a precio mayorista. Y obviamente puede mezclarlos, le da 250 puntos cada uno, pero aparte se le incluye el sistema de agua también. Así que pues familia, con este usted está trayendo realmente todo lo que tiene lo que es la empresa. 1,490 una sola vez en la vida. Así que familia, ahí está el paquete más popular. Entonces, una vez que usted ya decide cuál es el paquete que usted quiere, entonces de ahí rápidamente lo que sigue. Si es cliente, reciba el producto, úselo porque rápidamente hay que consumirlo para que tenga el resultado. Y simplemente comienza a compartir un testimonio con todo mundo. Es que es simple y sencillo, pero el resultado ahí está. Ahora, rápidamente vamos a hablar para los que se quiera ser distribuidores. Préstele toda la atención. Toda persona que se quiera ser distribuidor, aparte que va a recibir el producto, lo va a usar, va a tener resultados y pues hasta el producto le va a salir gratis. Fíjese por qué. Porque usted como distribuidor se le abre su cuenta gratis, página gratis, inicio gratis, mantenimiento gratis. Tiene su propia franquicia. Y con esa franquicia usted, tanto tiene su aplicación para que maneje su negocio, aparte también se le monta lo que es su propia tienda en línea. La empresa le da su propia tienda en línea para que usted pueda promover su negocio por todo el mundo. Y todo lo que se está moviendo, pues obviamente usted está teniendo ganancias, familia. Así que otra de las cosas, la compañía está pagando en dólares en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a hablar rápidamente de los resultados que puede tener un distribuidor al simple hecho de aprovechar la oportunidad de comenzar a recomendarlo. Fíjese, usted como distribuidor le van a pagar por recomendar clientes y recomendar distribuidores. O sea que, no más está de que se comience a mover rápidamente, recomendar y recomendar para que rápidamente tenga los resultados. Fíjese, aquí está. Digamos que aquí está usted. Usted hace la lista de toda la gente que usted conoce y hay que comenzar a compartir lo que es este video. Eso es todo lo que tiene que hacer. Fíjese, por cada persona que recomienda, usted tiene rápidamente el 25% check inmediato próximo viernes. Digamos que ya está usted. Usted recomienda a María que ingrese con el paquete básico de 250. Usted le toca rápidamente 62.50 próximo viernes. Luego, si usted recomendó a Juan con el paquete de 500 puntos, usted se gana 125 dólares. Si usted recomienda a Pedro con el paquete de 1000 puntos, usted se gana rápidamente 250 dólares, familia. Check inmediato próximo viernes. Imagínese, ahora, conociendo estos números, la pregunta es ¿cuántos cheques a usted le gustaría estar ganando por semana? Fíjese, ¿qué pasa si usted va por 10 personas que les da la oportunidad en la misma semana? ¿De cuánto estaríamos hablando? 10 personas de 1000 puntos sería ¿cuánto? 2,500 dólares, familia. Entonces, la respuesta aquí está que el que más rápidamente se mueve, más comparte, más ayuda a otros, más cheques va a estar ganando. Así de que, familia, ¿qué pasa si usted va por 100 personas de 1000 puntos? ¿Cuánto le tocaría a usted? Estamos hablando de 25,000 dólares, familia. Y de ahí para adelante, usted póngale números, échele números, sí. Porque yo no sé la capacidad que usted tenga o las ganas que usted traiga o la necesidad que usted tenga para poder ganar dinero. Así que, familia, ya le mostramos cómo usted lo va a poder hacer por simplemente estar recomendando. Ahora, vamos a hablar rápidamente de otra de las maneras, la promoción de verano. Estamos en medio de una tremenda promoción. Aquí rápidamente, el que se mueva a darle la oportunidad de a cada dos, cada dos, cada dos personas, usted se gana 100 dólares extra. 10 personas que usted valía de la oportunidad, ¿cuántos par estamos hablando? 5, 5 veces 100 dólares, estamos hablando de 500 extra. No le caería nada mal, fíjese. Aproveche estas promociones, lo puede estar repitiendo semana tras semana, tras semana, tras semana, familia, hasta que termine lo que es la tremenda promoción. Ahora, vamos rápidamente a ver otra de las siguientes maneras. Yo sé que hay bastante dinero en la mesa y usted dice, wow, esto es mucho. Fíjese, vamos a hablar de los residuales. Los residuales se pagan semana tras semana, tras semana. ¿De dónde vienen los residuales? De todo lo que la gente está consumiendo, toda su organización. El enfoque suyo va a ser desarrollar su organización. Son los equipos, la izquierda y la derecha, y todo lo que sigue es pura profundidad. Todo lo que va recomendando clientes y distribuidores, todo está en su organización. De su línea de pago, normalmente usted se ganaría el 10%, pero por el hecho de ingresar con 500 o 1,000 puntos, usted calificaría para el 15%. Entonces, rápidamente, familia, vamos a hacer números, ¿sí? ¿Qué pasa si usted estuviera cerrando con 10,000 puntos cada semana y usted le toque el 15%? ¿Cuánto sería? Estamos hablando de 1,500 dólares por semana, familia. Por semana, por semana, por semana de puro residual. En un mes estamos hablando de cuánto, 6,000 dólares. Así que ahí para adelante, familia, póngale números. ¿Qué pasa si estuviera cerrando con 100,000 puntos? Con el 15%, para ustedes estaríamos hablando de 15,000 dólares por semana de puro residual. El residual, familia, una vez que usted construya lo que es su organización, nunca para de ganar. ¿Por qué? Porque aunque usted ha parado de trabajar, la gente no para de cuidar su salud, no para de consumir su producto y no para de tomar agua. ¿Sabe que este es el único lugar donde cada vez que alguien se toma un vaso de agua usted está ganando residual? Eso es tremendo, ¿eh? Así que, pues, familia, vamos rápidamente a aprovechar lo que es la oportunidad. Y les quiero mencionar que hay muchas otras maneras de cómo es que la compañía está repartiendo el dinero. Pero le voy a mostrar rápidamente aquí cómo usted también puede calificar para el pago el Mercedes. Que lo que tiene que hacer es simple y sencillo. Trabaja el proyecto. Hágase rápidamente oro. Cuatro semanas cerrando con oro y usted califica para el pago el Mercedes. ¿Quién digo yo? Imagínese. Así que, familia, ahí está. Le presento esto porque nosotros lo hicimos en las primeras cuatro semanas. Tenemos mucha gente que está calificando para los Mercedes, familia. Mire, aquí tú trae las tremendas parejas, Israel y Maribel Sánchez, calificados para el Mercedes. Así que, pues, familia, usted puede ser la próxima persona que pueda calificar para lo que es el pago del Mercedes. Todo está ahí que se lo proponga. Ahora, rápidamente, los que les gusta vacacionar, que les gusta irse de vacaciones, de crucero, todo esto. La compañía siempre está regalando lo que son viajes, cruceros, vacaciones, club de diamantes con todo pagado para los que andan rápidamente aprovechando la oportunidad. De igual manera, tiene el programa de lo que son el producto gratis, los puntos de recompensa, familia. Así que usted, aparte de ganar cheques, también se gana su producto gratis. Imagínese. Otra de las cosas, tiene la oportunidad de poder estar escalando 23 posiciones, familia, que tiene lo que es la empresa. O sea, simplemente, más gente ayuda, más se duplica, más grande su organización, más grandes son sus cheques y más grande su posición. Así que, pues, familia, no hay tiempo que perder, ¿sí? Luego, les quiero mencionar que la repartición de cheques realmente está en grande. Mire, viene el próximo evento, pónganlo por ahí en su agenda, próximo 3 de octubre, ¿sí? Arranca una gran convención en Orlando, Florida. Ahí vamos a ver la repartición de sus tremendos cheques. Hemos sido partícipes de lo que son los eventos anteriores, familia. Ya venimos por el de 100 mil, 250 mil, vamos por el de millón de dólares. Así que les animo y les motivo, ¿sí? Pónganse la visión, vaya por lo que son esos primeros cheques. ¿Y sabe qué? Usted también puede, porque si nosotros hemos podido, esto es un hecho que usted también va a poder, ¿sí? Luego, rápidamente, les quiero mencionar, familia, viene el gran evento en Orlando, Florida. La compañía le está regalando boletos de convención, boletos de las cenas de liderazgo. Y todo lo que tiene que hacer es simplemente aprovechar la oportunidad. Vaya por sus primeros cuatro, repítanlo el próximo mes y ahí está. Ya calificó, familia. Así que apúntelo el 3 de octubre en Orlando, Florida. Usted puede estar en esa tremendísima convención. Ahora, rápidamente, en estos minutos, he compartido con cada uno de ustedes lo que es la gran oportunidad, lo que nos ha cambiado la vida, lo que le está cambiando la vida a miles y miles de personas. La pregunta es, ¿usted tiene ganas realmente de que su vida mejore, de que su situación cambie, de que su vida sea diferente? Depende de la respuesta que usted tenga. Porque si usted tiene sueños, tiene metas, hay razones las cuales usted quiera cumplir, pues usted lo va a poder hacer. Pero si en vez de tener razones, tener sueños y tener metas, usted tiene excusas y más excusas y más excusas y más excusas, ¿sabe qué? Esto no es para usted, ¿sí? A lo mejor donde usted está ahorita, a lo mejor eso sí es para usted. Usted ahí se va a quedar. Pero si usted no está a gusto en lo que está haciendo ahorita, y usted dice, yo tengo sueños, tengo metas, yo sé que merezco más de esta vida, yo sé que hay algo más. Para mí, quiero decirle, le felicito bastante porque usted está enfrente del proyecto que le puede cambiar su vida para siempre. Fíjense, porque con este proyecto usted puede eliminar deudas. Con este proyecto usted puede ganar más dinero para ayudar a su gente en su país, ayudar a su iglesia, ayudar a sus familiares. Con este proyecto usted puede comprar la casa de sus sueños o pagar la que ya tiene. Con este proyecto puede salirse de trabajar, imagínese, salirse de la esclavitud, del empleo. Con este proyecto usted puede comprar el auto en sus sueños, puede pagar la educación de sus hijos, puede tener más tiempo y calidad para la familia, puede obtener lo que es la libertad personal. Con este proyecto lo puede hacer. Si usted verdaderamente es de las personas que está buscando, de los que está buscando, porque si usted no está buscando y usted está a gusto con su patrón, usted está a gusto con su trabajito, con su chequecito, con su apartamentito, su casita, su carrito, y usted dice, con esto soy feliz, entonces, familia, ahí usted se va a quedar. Pero si usted no es feliz con lo que tiene, ¿por qué? Porque usted sabe que merece algo más, que hay algo más para usted y su familia, para su futuro, para las cosas que usted tanto está luchando, ¿sabe qué? Esa oportunidad es para usted, porque está en el mejor momento. Usted que tiene la oportunidad de poder ser pionero de algo verdaderamente grande, familia, entonces, le quiero mencionar, estamos en el mejor momento, lo que es la tremendísima oportunidad, que está creciendo por todo el mundo, que se está abriendo puertas por donde quiera, ¿sabe qué? Estamos, obviamente, dándole la bienvenida, estamos dándole la oportunidad a todos aquellos emprendedores. No importa que usted diga, ¿sabes qué? Yo no tengo la experiencia, no importa, porque no se requiere la experiencia, la experiencia usted la va a adquirir cuando comencemos a entrenarlo, ya que tenemos lo que es un gran sistema de educación, de entrenamiento, de capacitación a través de libros, de audios, de seminarios, de convenciones. Familia, tenemos todo lo que es un sistema de educación. Aquí lo más importante es que usted realmente quiera ver el cambio, y que esté dispuesto a trabajar, que esté dispuesto a dejarse ayudar, y a ser enseñable. Así que pues familia, como pudo ver, el proyecto es simple y es sencillo. Usted decide, se quiera como cliente, o se hace distribuidor. El cliente simplemente obtiene muy buena salud, alarga años de su vida, para usted y para todos los que quiera proteger y quiera ayudar. Como distribuidor, aparte de cuidar su salud, de vivir una vida saludable, puede estar ayudando a muchísimas personas, a mucha gente, a mucha gente, a muchísima gente, usted puede estar bendiciendo con este tremendo proyecto, y automáticamente, por estar haciendo eso, las bendiciones están llegando hacia usted. Sus cheques, semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana. La pregunta es, ¿qué es lo que le gustaría lograr? ¿Sí? ¿Ya pensó en cuál es su sueño? ¿Cuál es su razón? Familia, encuentra rápidamente lo que es la razón, porque la oportunidad ya la encontró. Así que familia, no hay tiempo que perder. Yo le felicito bastante a cada uno de ustedes, que sea la oportunidad poder estar aquí. Lo que le recomiendo, rápidamente que es tomar acción, porque la gente más exitosa en esta vida, es la gente decisiva. ¿Sí? No la gente que le da miedo, que le está dando mucho análisis, porque el análisis provoca parálisis. Así es que hay mucha gente que está paralizada, no sabe ni qué hacer ni para dónde darle, por tanto analizar. No, familia, esto se trata de tomar rápidamente acción. Vamos a tomar acción. ¿Le interesa la salud? Le urge esto. ¿Le interesa mejorar su economía? Le urge esto. ¿Le interesa saber lo que no sabe? Y que por esa razón no está dando el paso hacia adelante. Aquí tenemos lo que es el proyecto y lo que es el tremendo sistema. Así que, familia, no hay tiempo que perderle. Felicito bastante a cada uno de ustedes que está conectado. Atención a todos los distribuidores. Vamos rápidamente a compartir y compartir y compartir lo que es este video. Sí, vamos a llamarle rápidamente a todas las personas que tienen viendo lo que es la información. Ya es en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, donde sea. Llámenlo rápidamente para que le ayude a hacer lo que es su registración. Elija cuál es el paquete que quiere iniciar. El básico, el mediano, el grande, el que sea. Lo más importante es que se una a lo que es este tremendísimo movimiento. Así que, familia, todos los distribuidores, vamos a ayudar a todos los invitados. Atención a todos los que por primera vez están viendo este video. Si usted ahorita alguien lo invitó, contáctese rápidamente con él en cualquier parte del mundo donde se encuentre y dígale, estoy listo para comenzar. Sí, cuál es el paquete con el cual debo iniciar. Pásame el entrenamiento básico. Alexis, digo que hay un entrenamiento básico. Mándamelo para rápidamente saber los pasos que vamos a dar y enfóquese en los cinco pasos básicos que hay que arrancar, familia. Para todos los que están aquí y que no tienen a alguien que los haya invitado, ustedes y yo me invité solo, pues familia, le damos la bienvenida. Aquí estamos todo lo que es un equipo de distribuidores, de líderes, listos para comenzar a apoyarle. Así de que si no tiene alguien, por aquí contáctese con alguien rápidamente para que de esa manera pongamos un tremendo plan de acción. Le ayudamos con su registración, cuál es su primer paquete y lo que es el entrenamiento básico, lo que son los cinco pasos para que rápidamente, próximo viernes, usted está recuperando su dinero de lo que puso para agarrar el paquete. ¿Ve que es simple y sencillo? Así que pues familia, bienvenidos a todos ustedes, les deseo feliz fin de semana con ustedes. El día de mañana estamos en Houston, Texas, por allá con el científico, así que todos los que se puedan dar cita, vámonos para Houston, familia. El día de mañana estaremos con el científico, estrenando precisamente, calando por primera vez, el nuevo producto, un brownie, el nuevo brownie que está hecho de moríndole, pero algo único en el mundo, imagínense. Así que pues familia, estaremos por allá el día de mañana, así de que todos los que en cualquier parte del país o de México donde se encuentre, todos vámonos, vámonos a compartir y compartirlo por toda familia, a compartir lo que es este video, porque el que más videos muestra, más gente está viniendo a ser parte de su organización. Así que familia, ese es el trabajo, mostrar y mostrar y mostrar y mostrar y mostrar y mostrar el video, y no pare de mostrar el video, porque el video es el que está dando la información por usted, y simplemente los líderes estamos en los teléfonos para estarle apoyando. Así que familia, Dios me los bendiga, bienvenidos a todos ustedes, vamos a realmente crear una revolución por todo lo que es las redes sociales, a través de lo que es este video, compartiéndolo y compartiéndolo, compártalo rápidamente en su muro, mándeselo a unas 20 personas a través del messenger, y conéctelo rápidamente con los líderes, para que podamos estar apoyando. Así que familia, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a la revolución de la salud natural, nos estamos viendo, el día de mañana tenemos un entrenamiento para todos los distribuidores, conéctense con todos los socios nuevecitos, a las 10 de la mañana a tiempo en el centro, y atención, atención, este domingo arrancamos la nueva videoconferencia por primera vez, si viene algo pero tremendísimo, manténgase aquí al pendiente, les estaré mandando información, lo que es la nueva videoconferencia, de lo que es el tema del libro de superación personal. Familia, bendición para todos, nos estamos viendo en las próximas conferencias. Dios me los bendiga.